Música Marcela, hoy es el Día Mundial del Té. ¿Qué tiene de especial esta bebida, esta infusión? La infusión del té es milenaria. Así que tiene un montón de beneficios. El que lo consume sabe. A los argentinos nos gusta más el café o también el té. ¿Cómo vienen estas tendencias en el consumo? Hay repartido. Porque hay mucha gente grande que está acostumbrada al té de siempre. Incluso, bueno, yo tomo té en mi casa. Así que hay de todo. Y el café con leche o el café común, que es muy nuevo, digamos, ahora. ¿En los últimos años han aparecido mayor cantidad de variedades de té? Sí, hay montonazo, mucha variedad. Nosotros tenemos algo de variedad. No te voy a decir que tenemos mucha, pero, bueno, lo más común que puede llegar a pedir algún cliente, que puede ser alguna infusión de hierbas, algún té verde, algo de jazmín, rosa mosqueta. Hay mucha variedad. Entonces, ¿viste? Tenemos lo que más consume. Porque, bueno, nada. Hay que tener eso, digamos. Hay parte del ritual de la hora del té que tiene que ver también con lo social. ¿Cómo lo viven ustedes aquí? Mirá, el té, nada. Te puedo decir que el té es mucho más económico que un café. Entonces, como que... Y aparte, bueno, nosotros te traemos la tetera, vos te servís las veces que quieras. Y lo elegís vos al té, podés tener cuatro o cinco variedades en la carta que nosotros tenemos. Entonces, vos elegís, digamos. Así que, nada, la gente lo consume muy tranquilamente, ¿viste? ¿Y qué recomendás para acompañar un buen té a la tarde en estos días tan fríos? Mirá, el que es dulcero, se va a las tortas. Y, bueno, el que es salado tengo para también consumir salado con un tecito. Así que, de las dos opciones. Tortas hay mucha más variedad que un sanguchito de miga, un tostado, una media luna rellena. Hay un montón de variedades. Así que, bueno, eso depende del cliente, ¿viste? El té combina con todo. El té combina con todo, sí. Y el que está acostumbrado al té te pide té. Olvídate. Sí, 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 sí. ¿Se dan los encuentros de amigas para tomar el té? Uy, sí, un montón. Sí, 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 sí. Hemos tenido mesas de 15, 20 personas, festejar cumpleaños. Y siempre hay cinco o seis que toman té. Seguro, seguro. Pero bien, bien. ¿El té se toma con azúcar o natural? Uy, y eso depende también, ¿viste? Hay mucha gente que le gusta con bastante. El que es dulcero le va a poner, no sé, cinco de azúcar y un poquito de té. Pero hay de todo. Yo particularmente la prefiero con poquito de azúcar. ¿Y leche? Sí, vos sabés que hay un té que es especialmente que es para con leche, que lleva leche. El té chay es exclusivamente que es mitad y mitad. Y es riquísimo. Tiene un gustito, ¿cómo te puedo decir? Mira, canela, algo, haz de eso, ¿viste? Muy rico ese es el té chay. ¿Algún té que nos recomiendes para uno de estos días de invierno? Y el de hierba es riquísimo y, bueno, el de jazmín es lindo, el de rosa mosqueta. Son muchos té que tienen ese aroma, ¿viste? Muy particular, que no tiene un té común, ¿viste? El té negro común de casa, ¿viste? Como que están acostumbrados, pero la gente consume lo que le gusta. Olvídate. ¡Gracias!